Hola que tal amigos y amigas de youtube, bueno sean bienvenidos a este nuevo video en el que les estoy trayendo la respuesta a algunas preguntas que me estuvieron haciendo en mi canal Les pido mil disculpas por haberme demorado tanto en responder sobre esto pero la verdad es que no he podido subir antes este video Yo estuve muy ocupada y voy a estar muy ocupada así que me he tomado un momentito ahora para poder subir lo que es este video Me preguntaron sobre el programa que utilicé en el video anterior donde se ve esta partecita y otros me preguntaron como hacía para que se deslice para abajo Bueno este la verdad otros me pidieron el reloj que tenia en ese video tambien y este me dijeron que le pasara el skin de Raymether Pero la verdad no es que es un skin de Raymether sino que es otro programa Voy a mostrarle cual es el programa, vamos a ir a nuestro navegador, vamos a abrir google Vamos a poner aquí x with head Y aquí abajo le va a aparecer aquí with head descargar, de todas maneras yo le voy a dejar lo que es este link de descarga Para que se lo descarguen Le dan en descargar gratis y lo instalan, cuando lo terminen de instalar le va a abrir lo que es la galería Si no se la abre se van aquí a la memoria secundaria, le dan clic derecho sobre el icono y le dan en more with head Les va a abrir lo que es esto que es la galería para poder descargarlos Como ven acá tienen varios pero para verlos todos se tienen que ir a donde dice al category Y aquí lo van a ver a todos, cuando ya lo tengan instalado se van a acá donde está el iconito le dan doble clic y le va a aparecer esto que es el panel Este es el que yo tenía en el video anterior que yo lo había modificado un poquitito pero ahora está como venía Este está muy bueno también que es para el volumen, para subir y bajar el volumen Está muy bonito, a mi me gustó mucho Y después está este que se llama artículos míos creo que se llama Que también está ahí en la galería, todos los que tengo están en la galería Este es el video que tenía, este es el reloj que tenía en el video anterior que también lo pueden descargar de ahí Acá pueden darle en edit y pueden eliminarlo de esa manera y después le dan en don Yo voy a cerrar este y voy a cerrar esto Para editarlo yo les aconsejo que antes de editarlo se vayan a documentos xquizgets y busquen el que quieren modificar Por ejemplo este se llama artículos mod Como ven aquí trae lo que es esto Yo trate de modificarle el icono pero no se pudo así que tendré que hacerlo de otra manera Como ven aquí estos son los iconitos que están puestos ahí Y este es el instalador Que si ustedes le dan clic a derecho a abrir se vuelve a abrir otra vez Este para editarlo, para editar la ruta se van a ir al lugar donde quieren editar Le dan clic derecho, folder setting, dan en select Yo le voy a poner a ver mis videos En Annie Annie mis videos Lo voy a dar en aceptar y le voy a dar en ok Y música, works, pinturas y trash Que son la papelera Si ustedes le dan clic derecho a lo de la papelera Le dan la opción para poder borrar Lo que tiene la papelera Para editarlo, este programa tiene un editor Incluido Que si ustedes le dan clic derecho pueden editar la fuente del texto Este de cada texto como ven ahí van viendo Cuál es el texto que van a poder editar Las imágenes que son los iconitos Ustedes le dan aquí en import Por ejemplo yo voy a buscar uno de video Para ponerle, para darles simplemente un ejemplo Y nada más Bueno, le voy a poner cualquiera Este Y como ven ahí Se va para abajo Pero tienen que ir a de nuevo A la imagen que fue la que editaron Y le dan acá En el medio donde dice Imagen Fit Sise And Full Tendría que ser ese Pero no se modifica Así que Bueno Tienen que ir viendo Como pueden modificarlo Para ponerlo en el lugar donde va Porque si no No lo van a poder editar Ni nada Y se les va a cortar Yo solía ponerle Este Donde les dije Pero no se No se adapta Así que No se por qué sea Bueno Ustedes van viendo Para poder modificarlo Pero yo les recomiendo algo Antes de hacer esto Simplemente se van a la carpeta Que les dije Se van a X Widgets Widgets Copian la carpeta Esto Le dan clic derecho Copiar La pegan Yo la voy a copiar En mis documentos afuera Pegar Le voy a dar clic derecho Y como ven acá Están estos Si ustedes ven Acá está Con todos los nombres Y todo lo demás Ustedes Dejan copiar De esta carpeta Y lo editan En el programa Si algo les sale mal O si no se le ve bien Porque Algunas veces Uno lo edita Pero hay cosas Que no se modifican Entonces se ven Se ven medio mal Y bueno Entonces Por las dudas Yo les digo Que la copien A la carpeta Para que luego Puedan volver A ponerlo Como estaba Como lo habían descargado O de última Se van acá Le dan Doble clic Lo buscan Lo bor Le dan acá Donde dice edit Lo eliminan Y lo vuelven a descargar Y lo instalan Es un consejo Nada más De ahí Que ustedes Hagan lo que ustedes quieran Y creo Que era solamente Eso Lo que me habían Estado preguntando Espero Este video Les haya gustado Muchas gracias Por verlo Por estar aquí En mi canal Y por haberse Suscripto A mi canal Le mando Un beso enorme A cada uno De ustedes Los veo En el próximo video Besitos Adiós